Desde hace tiempo, Gretel Valdés pensó que su vida era perfecta. Sin embargo, una delicada situación con su esposo hizo que éste ahora esté pagando por una situación no tan legal en Suiza. Él al menos estará allá cinco años. Por esta razón, el esposo de Gretel le dijo que ella tenía que seguir con su vida. Así que, en pocas palabras, le está pidiendo el divorcio. Para julio del 2020, se dio a conocer que el esposo de Gretel Valdés, Leo Klerk, se encontraba en Suiza, solucionando el conflicto legal que tiene desde el 2010. Él, por haber hecho negocios no muy legales y haber tomado dinero que no era suyo, se presentó voluntariamente a su país. Sin embargo, le informaron que para resarcir ese error, debía de pagar más de cuatro millones de pesos, trabajando o cumplir, con una estancia de un año y medio en las instalaciones de la policía. Por esta razón, Leo Klerk prefirió la primera opción. Ahora, a través de una entrevista, un buen amigo de Gretel Valdés comenta que la actriz está totalmente desecha. Esto principalmente por la decisión de Klerk, quien le propuso que se divorcien para que ella pueda rehacer su vida. Este amigo comentó que Gretel ha estado haciendo de todo para poder ayudar a su esposo, que hasta este momento aproximadamente le ha mandado al menos un millón de pesos, pero aún le queda mucho dinero por pagar. Lo que ahora están buscando es que las autoridades suizas vean que Leo sí está cumpliendo, que con esto le puedan dar oportunidades para venir a México. La última vez que esta pareja se pudo ver frente a frente fue en diciembre. Ellos pudieron pasar las fiestas juntos. Sin embargo, Leo no viene demasiado a México, porque únicamente tiene permiso de venir a nuestro país una vez al año. Además, el viaje implica un gasto, que él ahorita no se puede pagar. Gretel tampoco ha podido ir a Suiza a verlo, porque no ha tenido el tiempo suficiente. Ella tiene varios proyectos en puerta. Además, tiene que estar al pendiente de la empresa y de su hijo. Con sus propias palabras, esta persona mencionó que Gretel está hundida en la tristeza, ya que su más grande anhelo es que su esposo regrese pronto. Otra cosa que también presiona mucho a Gretel es el reloj biológico. Se acaba de dar a conocer que ella desea volver a ser mamá, pero tristemente Leo le ha mencionado que al menos le quedan 5 años para regresar a México. Por esta razón, Leo le dijo la siguiente propuesta. Todo esto tiene muy confundida a Gretel y muy triste. Por eso Leo le hizo una propuesta con la cual Gretel quedó aún más doliida. Leo le propuso darle el divorcio y su libertad para que pueda rehacer su vida. Obvio esto no le gustó a Gretel, ya que aunque sabe que él lo hace por amor, ella ya no ve su vida sin él, porque lo ama. La respuesta de Gretel Valdés fue contundente. Ella le dijo a Leo que estaba mal de la cabeza, que él es la única persona a la que ella ama, que en serio no podría tener ojos para otro hombre y que lo esperará todo el tiempo que se tarde. Para casi finalizar, este supuesto amigo de Gretel dijo que la actriz estaba haciendo todo lo posible por aparentar que no pasa nada malo, que ella está feliz. Ellos platican diario, sí, pero al parecer ella se la pasa llorando, porque le dice que se siente muy, muy sola, que ella no se casó por estar en una relación a distancia. Las cosas no mejoraron para Gretel Valdés cuando en el hospital le avisaron que tenía una deuda millonaria cuando tristemente su papá partió de este mundo. Por esta razón, ella pidió ayuda económica a sus fanáticos y a sus colegas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!